Lo único que tuvo como medio inconveniente fue que tuvimos que esperar una hora y media. Se atrasó un poco. Se atrasó un poco porque fue el vuelo, se atrasó el vuelo, digamos. Un vuelo ahí, un vuelo que... Se atrasó el vuelo. Bueno, pero en ese interín, en ese interín, en ese interín, pusieron a Chisus, un poco, no sé si se enteraron. Sí, sí, se nos enteraron. Un poco el espacio de... Los campeones argentinos de salsa también bailaron. También estuvieron bailando. El Sol. Fue improvisado. Un saludo también a Rafa, a Rafa, que estuvo remando una hora y media. Hay que arrumar, hay que arrumar una hora y media. Claro, claro, por eso. Militaciones para Rafa también, para todo ello. Y a la hora de Jerry en el escenario, ¿cómo lo viste? No, no, estuvo buenísimo. Buenísimo, la verdad, estuvo buenísimo. Se le anotaba después un poquito cansado, pero era obvio por el viaje. El viaje, el atraso. Es para explicarle a la gente que por ahí lo ve medio fastidioso a Jerry. No, en realidad, muy largo el viaje, se entendía, ¿no? Yo quedando en los conciertos... Si anda de noche, sabe que a veces las cosas atrasan y bueno. Claro, la verdad que estuvo bueno y bastante... La atención, me decía Jesús, la atención de la gente también. Ah, la verdad que nosotros fuimos con las entradas, los de seguridad nos atendieron de 10, fuimos los primeros en entrar. Ya que bien. Se notó la diferencia que había. Se agradece a la productora que contiene. Gracias a la productora, a ustedes. Gracias a toda esa gente linda que hizo posible que es al centro de su uso. Quiero mandarle un saludo a mi hija que me debe estar mirando. Loreley, Loreley. Y bueno, deben estar todos ahí en la casa de mi cuñada. Saludos para la familia de mi amigo. Saludos a Luis. Y a mí me prometió la familia del caballero cuando les fuimos a regalar las entradas que nos iban a mandar una filanesa, no la fue yo. Ya no va a llegar. Todavía no llegaron. Está en camino. Esa quería mandar un saludo. Se las comió todo el DJ. Un saludo a Luis, a toda mi familia, a mis sobrinos y a todos mis amigos. Bueno, se agradece por engañarse con la radio y con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos a seguir llamando así no llegamos a las entradas. Muy bien. Tenemos el caballero. Se los aplausos. Vamos a seguir llamando. Bueno, el saludo es verdad. Qué grande. Muchas gracias. Bueno. ¿Con qué vamos? Pero Salcedos de San Azul sigue de recorrida en la movida nocturna y estuvimos también en el evento de La City. Vivimos. La City. Sí, vivimos de boda para eso de Salcedos de San Azul. Entonces estuvimos en La City. La fiesta que hizo la gente de Conclave estuvo llena de más de 1.300 personas, pero yo no quiero que los comenten, yo quiero que la gente lo viva. Vívalo desde la pantalla, mi gente. La fiesta de La City en la pantalla para ustedes. A ver, mi gente. La fiesta de La City Bueno, yo vengo a hacer acá el millón que es residente y también para los organizadores, ya que también estoy acá hoy, por los jueves, y somos una parte de la cultura. Bueno, Sergio, ahora me dejo, ahora me va a entrevistar. Estamos en cuenta de mi rovino. No me puedo diseñar. Me estoy peinando porque te acabas de despeinar. Pero bueno, estamos acá cubriendo la nota para Salcedos de San Azul y nos encontramos con uno de los organizadores y DJ residentes, el señor Sergio López de Olaz. Estamos peinando encima. Una evidencia de la salsa. ¿Qué tienen preparado para nosotros esa nota, Sergio? Bueno, hoy, como pueden ver, empezamos. Con la cena show, la introducción de los reglíos, después tenemos una masterclass con todos los profesores que generan del grupo que somos de Clave Producción. El único que no baila soy yo. No pica de qué cosa. No pica de qué cosa. Todos son profesores de casiva. Todos bailan casiva. Y yo casi lo bailo. Puede pasar. Puede pasar. Pero bueno, que toca la parte artística musical. Hoy tenemos las dos pistas a la guitarra. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro esto! La verdad que colmaron la capacidad de perdón. ¡Felicitaciones para la gente de Clave! Bueno, la verdad. El ambiente es a las dos de la mañana. Tenemos que cerrar la puerta. Y ahí, con la afuera, así cuando sale alguien, podemos volver a entrar. Y no superamos la capacidad. Ya estábamos con más de tres personas al lado de aquí. Así que, bueno, por suerte... Están súper contentos. La verdad que es un placer venir a cumplir el evento. Pero, ¿cómo podés venir a bailar también? Sí, también estoy bailando. Por eso me agarraron así con todos los pelos. Así que, nada, es un placer para Salsero, que son así que están cumpliendo este evento y poder estar haciendo su reportaje, ya que es una persona querida y muy importante que la fiesta es Salsero. Muchas gracias. Gracias. Conmigo, el 19 de junio, esta vez en Palermo Club, en el deporte, con patro, con patro, con patro, ahí en Plaza Italia, me calló un bailar de Buenos Aires, conciertos bailables, directamente de República Dominicana, Conci y Natalia, con todos sus éxitos, con estar en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Junio, con el marido. La verdad que es un placer, ya saben, primicia para Salseros de Zona Torn. Muchísimas gracias a la nación. Gracias. Estamos acá, con uno de los organizadores, es una eminencia en la salsa, el señor Mario, y más con los campanios. Gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tienen preparado para esta noche para todos nosotros? Bueno, una cantidad de sorteos muy importante, en la parte de la mañana, el departamento de Chávez de Algar, entrada para Sierra Rivera, entrada para el Concierto de la Policía Alexandra, y bueno, la fiesta está a pleno, tenemos que pisar la puerta, tenemos que tener capacidad, así que la gente recibe escuchar el concierto de la Policía Alexandra. La verdad que formaron la capacidad que se generaba con la acción, como organizador, y como aficionado de la noche. ¿Qué se siente? La felicidad, la felicidad por el concierto de esfuerzo, mucho debo, y poner el propósito de la gente en otro nivel, pero para que estén bien, y que estén más, y que estén contentas, y mucho debo, así que que la gente recuerda, como que te voy a comer, un día como el día hace hoy, que lluvia todo el día del frío, y bueno, hace 6 laburando, en fecha de la cosa, en fecha de la persona. La verdad que eso es una persona que viene por ahí, la gente que nos está recién agarrando en el programa, María es una persona muy querida en el ambiente, hace muchos años que viene trabajando, la gente nos viene, bueno, acá se ve la polca, la gente le tiene a Mario Ibas, para con él, lo pueden ver, lo han visto, ya hemos grabado imágenes, así que es un placer tenerte, pero es al señor de su nación. Oye, estábamos ahí viendo la fiesta de la City, el amigo Ale me decía, che, porque yo quiero tomarme un jugalibre, ¿quieres ver? Ahí viste que es rico. ¿Qué es un jugalibre, por ejemplo? La City, para la gente que no conoce, ahí en la zona de Álvarez Tomás, donde era Radio City, ¿era antes? Radio City. Radio City, me parece que se llamaba antes, bueno, la pregunta tuya, ron con coca, y jugo de limón, ¿entiendes? Ya lo vas a tener en el próximo programa, si llegamos acá con el amigo Jackie, vamos a tener la escenografía, vamos a estar con los damas acá en vivo, y le vamos a dar un poquito más de ritmo y colorido acá. Estamos corriendo, ya están los paneles, por allá estamos armando todo, estamos a la carrera. Oye, el menos siete programas nada más. El menos siete programas nada más. Me acuerdo, el New York City era, ¿no? Radio City. Radio City, la Constitución, se me mezcló todo lo bonito. Oye, yo escucho algo de música, ¿y qué se escucha ahí, Cani? A ver, Cani, ¿qué tenemos por ahí? A la net, ¿Qué tema estamos escuchando? Gozando en la vara. Gozando en la vara. ¿Cómo le gusta a este muchacho? Bueno, mi gente. Por ejemplo, tengo un 15 este fin de semana, ¿qué hago? Quiero contratar a Cuba Salsa Show, ¿qué hago? ¿Quieres contratar a Cuba Salsa Show? Hablá con su representante. Mándame y a ver, 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 a ver. Tuna-tuna! ¡Tuna-tuna! ¡Tuna-tuna! ¡Arriba el otro papá, mi gente! No te voy a explicar cómo se va a ir a Cuba. Bien rico y bien chévere. Manos para arriba a todo el mundo en esta fiesta. El que no gritó nos grita conmigo. Manos para arriba gritando con el boca de esta fiesta Sula, Sula Fiesta, fiesta, esta noche hay fiesta Fiesta, fiesta, esta noche hay fiesta Seguimos en Salseros de Sula Sur Acordate que nos podéis encontrar en www.salserosdesolasur.com.ar Bueno, y si no te agrupaste a la web de la comunidad de Salseras ¿Por qué no querés? Mandarnos tu email a salserosdesolasur.com Si tenés una academia de bail De un show, lo que quieras Y tu publicidad la subimos Y si querés auspiciar 4.203.10.87 Tenemos precios accesibles Para cualquier persona que quiera tener su publicidad Acá en la pantalla de Telecreativa Hablando de publicidad ¿Tenés hay fiesta en Cuba Salsa Show este viernes? Viernes 3 de junio Estoy con la fiesta de Sals y Bachata en Cuba Salsa Show Este viernes Este viernes Este viernes Este viernes 3 de junio Viernes 3 de junio Fiesta de Sals y Bachata Ahí vas a ir, dale A partir de las 24 horas te esperamos La entrada baratísima 15 pesos Te espero para que la pase chévere Y el 10 viernes 10 de junio Que junio yo los espero en el Space Club Donde era el SILAM Vamos a estar con las fiestas tradicionales De ahí de Quilmes Vamos a estar con Elie Ser El mesías de la Bachata y el Merengue Cantando en vivo Coreos en vivo Show, regalos Con suerte con una pista increíble Con pantallas gigantes Así que esto es el viernes El viernes 3 Viernes 3, Cuba Salsa Show Fiesta de Sals y Bachata Con los chicos de Dark Cuba Yarmín y el Grupo Candela DJ Residen El Cani El Cani El señor Carlos Trujillo Una evidencia de la falsa Que me he encontrado esta noche ¿Cómo estás Carlos? Muy bien Bien, no te voy Mejor no Bueno, el placer es mío De tenerte esta noche Haciendo una nota Para el tercero del Sol Azul Un saludo muy grande Para el tercero del Sol Azul Y espero que todo lo que veas acá Y a todos los 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 que veas acá Y un saludo grande Para el tercero del Sol Azul Te hago una preguntita Para terminar la nota ¿Cómo te sentís como organizador Sabiendo que Completaron la noche Con broche de oro Sabiendo que No hay más localidades Y hay gente en la puerta de Esperanza? Es una gran satisfacción Porque Siempre digo lo mismo Que cuando Para lograr grandes cosas Y lograr clientes Pero esto Es muy importante Llegar una alianza Grande De muchas personas Y que todo tiene trabajo Porque lo que no va a desquelejos Y lo que lo obliga Es trabajar juntos Después Eso lo hace Es un placer Haberte tenido A vos en esta noche Y para nosotros Para Salcelos del Sol Azul El señor Carlos Cruzquillo Gracias Chico Te quiero a vos Un poco hace mucho tiempo Un saludo grande Para Alberto Y nuevamente Para los Salcelos del Sol Azul Gracias Gracias Me encontré Me los encontré Los encontré Toda la noche Los buscamos Los buscamos De acá estar Nuestros organizadores Estrellas El señor Alejandro Casano Y la señorita Gabi Nos comentan Los buscamos En la noche Estamos felices Tenemos que tener una fiesta Con puertas Pero no A las 1100 Estamos a la puerta Y vamos a ver Todos vamos a hacer a contaminar Un broche de oro Un día Cozumbe encima Que postre Un broche de oro Para esta noche Un broche de oro Nada La idea es que la gente lo dice, la gente bien, la jugó bien, está todo bien, esto es la idea. Yo recién miraba la pista de arriba, me acuerdo en la época del sol, con la época de la sopa, me dieron a los mejores épocas con las pistas de mesa, hasta por adoptar mucho el estilo de baile que no están los campeones mundiales, que se divierte, y esa es la onda, para eso nos contamos, y era bastante bien. Esa es la idea principal de la fiesta. Ahora, ¿qué espectativas tenían con ese día subyoso? Mirá, la soledad es una rebeldía que hace un mes, y nos gusta como más o menos. Lo que nos más nos gusta a nosotros es cómo estamos trabajando, nosotros no somos nosotros. Asimismo, con Carlos Grillo, con Mario Ima, con Yedé, con Sergio León. Nosotros estamos contentos de eso, de que la unión es el esfuerzo. Hoy en día hay una convocatoria de todos, el trabajo de todos. Entonces, de la primera a la segunda fiesta, lo que queríamos era ir aquí, hablar, construirla, y lograr, porque estamos felices. La verdad es que si la gente está contenta, yo escucho, hay muchos conocidos, están súper contentas, felices, la música está bárbara, y está llena, está repleto. Si ustedes estuvieran acá, las querían pasar todo de bien. Así que, gracias. 12 invitados. 12. Aquí toda la gente acá, pagó, y eso está buenísimo, porque ya saben que hay alguna gente que tiene la mitad de invitado. Segundo, somos cuatro instructoras, la de Hanoi, con Sergio León, la de Cuba en su salsa, con Carlos Grillo y Gregorio, Mario Ima, y el otro grupo. La primera fiesta fue bárbara, pero también vos sabés que la gente está muy comentario, que hay muchas fiestas primeras que están bárbaras. La segunda convocatoria, medio que de esquina, porque la gente está poniendo el mismo, y pasó la novedad. La segunda convocatoria, cuando las cosas son buenas, que no hay vuelta que darte, todo cae por su propio peso, como yo siempre digo acá en esta fiesta. Somos pocos y nos conocemos mucho. La verdad que es un placer tenerlo.